Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Descansado? ¿Trabajado? ¿Medio relajado? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo ya van a terminar? ¿Ya van a terminar? Ya por lo menos a esta hora ya va a descansar. Ah, esa sí baja. ¿Pero no hay otra clase después? ¿Sóla esta? No, solo esa. A ver qué se la va acá. Ok. Bueno, vamos a ver cómo siguen. Vamos a ver si van llegando los demás. Vamos a poner acá lo que es el tema que vamos a ver este día. Si quieren ustedes, las únicas que están, vayan abriendo el archivo que el último que vimos, porque ese es el que vamos a terminar de trabajar, que nos quedamos pendientes. Y después vamos a ver el tema este, el que corresponde a este día. Pero para que ustedes vayan abriendo eso. Mira, les ha agarrado la noche a los demás, no se han conectado todavía. Bueno, vamos a empezar pues nosotros, porque ya es, ya es la hora. Ok. Se han dormido. Y como ya, bueno, ustedes ya lograron descargar el diploma. Lograron hacer todas las evaluaciones y al final también. Creo que hasta entonces iban a poder descargar, ¿verdad? Lo del diploma. Sí, sí aparece para descargar. Hoy no lo he descargado porque... Porque voy a ver cómo lo imprimo. Ah, ok. O algún amigo ahí que me lo imprimo. Creo que está en PDF, ¿verdad? Si no me equivoco está en formato PDF. Ajá, sí. Entonces ahí voy a esperar un cuento tiempo a ver si no. O si no lo voy a descargar y lo voy a poner. Ajá, no. Ustedes cárguenlo y ahí ténganlo. Ahí ténganlo. Por cualquier cosa, que después ya no puede entrar. Mejor descárguenlo. Eso voy a hacer. Bueno, empecemos pues porque ya hay... Y que vayan agregando a los demás. Les había hablado un poco... Bueno, primero, ¿verdad? Que ahí está el tema que es el que vamos a tocar ya, las tablas básicas. Ya les he mencionado también de que una cosa es el cuadro, el cuadro de datos como tal, que es lo que hemos venido trabajando, y otra cosa son las tablas. Las tablas que está tabla de datos y están las tablas dinámicas, que son cosas diferentes también. Ya el otro año, me imagino, porque ya creo que a estas alturas ya no va a haber nada este año. Hasta donde yo tengo entendido, ¿verdad? Hasta aquí se llegaría. Entonces, depende también de cómo se va a hacer después todos los cambios. Bueno, ahí es de esperar. Pero cuando ustedes lleguen a ver el tema de tablas dinámicas, van a ver que es otra cosa distinta, es diferente. Igual, cuando lo vean ustedes, lo más seguro es que lo lleguen a ver como una introducción. Porque solo para el curso de tablas dinámicas hay un curso completo. De hecho, en algunos lugares hay dos, son dos cursos los que serán de tablas dinámicas. Pero eso en su momento ustedes lo van a ver. Vamos ahorita a ver lo que es la parte de esto de las tablas. Cuáles son las características que se tienen. ¿En qué me ayuda a mí? ¿En qué me sirve a mí poder trabajar con tablas de datos y no tenerla nada más como un cuadro de datos? Que generalmente es lo que muchos lo tienen, como un cuadro de datos. Pero vamos a ver cómo se puede hacer eso. O sea, mejor dicho, cuáles son las ventajas que se tienen. Y a medida que ustedes van poco a poco conociendo y conociendo otras de las opciones que se tienen, van a ir viendo ustedes cómo lo van a ir trabajando. Bueno, nos vamos a pasar acá al cuadro, o mejor dicho, al archivo que estuvimos trabajando en la última sesión, ya para finalizar ese tema y a quedarnos directamente trabajando con las tablas. Ok, ya les voy a pasar también ese archivo con el que vamos a trabajar. Les mencionaba la vez anterior, la última sesión, de que en el caso de la validación de datos, bueno, ya trabajamos varias partes de ello, solo nos queda uno que solamente les voy a dar como una introducción a cómo es que funcionan en el caso de esto de la validación de datos, pero utilizando fórmulas. Entonces, cuando nosotros trabajamos con fórmulas, las cosas cambian un poquito. Entonces, así como siempre les he dicho a ustedes, miren, ustedes acostúmbrense a ir viendo cuando son funciones, cuál es la sintaxis de cada función, porque eso es lo que le permite a ustedes saber cuáles son los pasos, cuáles son los argumentos y todo eso para poderlo hacer. Entonces, digamos, ya específicamente a este que nos quedaba, que era el de personalizado, que es donde se trabaja con fórmulas. Entonces, lo que se nos solicita acá es que en esta celda solo podamos ingresar la fecha actual, o sea, no podemos ingresar otra fecha que no sea la fecha de este día. Si hablamos de la fórmula, o mejor dicho, la función que nos permite a nosotros poder obtener el valor de la fecha actual del sistema, esa es la función que ya en algún momento vimos. ¿Qué es? ¿Cuál es la función que nos devuelve la fecha del sistema, la fecha del día? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Cuál es la función que nos devuelve la fecha del día? Nadie se acuerda. ¿Cuál es la función que me devuelve a mí la fecha del día en la que estamos? No, no la recuerdo. No recuerdo. Ok. La función se llama hoy. Esa es la función, la de función hoy. Entonces, cuando nosotros venimos y le ponemos acá, igual, hoy, vean, la sintaxis me dice que esta no tiene argumentos, o sea, solo se abre, se cierra paréntesis, y eso es todo. Y me devuelve la fecha del sistema, o sea, en este caso, la fecha del día. Ok. Entonces, eso es lo que se pretende aplicar acá en esta celda, que solamente se puede ingresar la fecha de este día, que no se pueda ingresar otra celda que no sea esta. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para eso necesitamos hacer una personalización en la validación de datos. Entonces, en primer lugar, nos vamos a posicionar acá. Luego nos voy a ir a datos, después me voy a ir a validación de datos, así como estuvimos trabajando, y en la parte de personalizada. Ahora, en el caso de esta, de la personalización, lo que sucede acá es que nosotros vamos a trabajar con fórmulas. Y acá las fórmulas pueden ser fórmulas simples, fórmulas con paréntesis, o fórmulas con función, cualquiera de esas. Pero tenemos nosotros que ver acá el de poder trabajar la fórmula conociendo y recordando cuál es la sintaxis y los argumentos que se utilizan en cada función. Entonces, para eso, acá no tenemos el asistente, o sea, la ayuda. Así cuando lo ponemos allá en el libro, que le ponemos igual, esto, esto, y se nos abre todo el listado de las funciones y después se va dando ahí las indicaciones de lo que queremos ir haciendo. Aquí no tenemos eso. Entonces, desde que nosotros ponemos el igual, por ejemplo, y le pusiera yo una función, ve la de suma, no me aparece nada. Ahí no me aparece nada. Entonces, quiere decir que yo debo de conocer toda la sintaxis para saber cómo se arma eso. Ok. Entonces, para eso, vamos a poner acá, necesitamos una fórmula que nos devuelva un valor lógico, que puede ser falso o verdadero. Bueno, les explico. Cuando nosotros hacemos una función que es para la validación de datos o una fórmula que es para la validación de datos, tiene que darnos o falso o verdadero. Entonces, en el proceso, en todo lo que queremos hacer, el resultado tiene que ser eso, o falso o verdadero. Entonces, veamos. Para poder aplicar eso, hay que utilizar una función. Bueno, de hecho, son dos las que vamos a utilizar, pero les voy a enseñar una acá. Que la función se llama igual. Así como se pone el signo, pero acá también la función se llama igual. Igual, y aquí aparecen dos argumentos. Uno que es texto 1 y el otro que es texto 2. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace esta función? Lo que hace esta función es comparar, comparar dos valores. Que es texto 1 y texto 2. Como por ejemplo, yo le voy a hacer referencia a esta celda, coma, y le voy a hacer referencia a esta otra. No tengo nada ahí, pero le voy a hacer referencia. Veamos qué es. Entonces, me da un valor falso. ¿Por qué? Porque el contenido de acá no es el mismo que está acá, ¿verdad? Entonces, si yo pongo cualquier fecha aquí, este 15 del 11 del 23, igual, sigo sin tener nada acá. Si yo aquí le pongo la misma fecha, 15 del 11 del 23, entonces ahí sí me va a dar un valor verdadero. Eso, justo eso que está pasando ahí, es lo que necesitamos que aparezca. O sea, esto nos tiene que dar falso o verdadero. Esa es la respuesta lógica que debe de existir. Cualquier otra cosa no nos funciona. Entonces, cuando se genera un valor lógico o verdadero, se va a cumplir la validación de datos que tenemos. Y al cumplirse la validación de datos, entonces nos vamos a poder ver que esto sí funciona según sea el criterio que estamos estableciendo. Ahora, ¿cuál es la función que me permite a mí evaluar si esto es así? Que el dato que yo ingrese en esta celda sea igual a la fecha de este día. Vamos a ver. Voy a poner acá, si acá le pongo la fecha de este día, 20 del 11 del 23, me va a generar el valor verdadero. Falso, perdón, pero cuando yo ponga la otra fecha igual, ahí sí me va a generar un valor verdadero. Entonces, eso es lo que vamos a buscar. Pero, vamos a cambiar esta y le vamos a poner, voy a eliminar esta y voy a hacer una fórmula aquí, en donde mi primera referencia que hago es esta celda, que es como que estuviéramos aplicando esta celda. Pero acá voy a eliminar, bueno, esta la voy a poner acá, que va a ser la primera referencia. Y el segundo argumento, que sería texto 2, vamos a anidar acá la función hoy, que es la que nos permite saber o que nos devuelve la fecha del día. Le damos ahí Enter y entonces nos da verdadero. ¿Por qué? Porque esta fecha la estamos comparando con el día de hoy. Que esta función es la que nos devuelve el día del sistema. Si ponemos otra fecha que no es la que se parece al día de hoy, entonces me genera un valor falso. Entonces, eso, justo eso es lo que queremos que aparezca. Ya teniendo claro esto, me voy a ir acá. Me voy a la celda en donde vamos a aplicarlo. Me voy a la validación de datos. Recuerden que aquí, como no tenemos ayuda, del asistente de funciones, tenemos que recordar todo, cómo se pone, cómo va toda la sintaxis. Desde el igual y allá utilizamos la función igual, ¿verdad? Igual. Abrimos paréntesis. Aquí le vamos a hacer referencia a la celda que está acá, que es donde se van a ingresar los datos o la fecha. Coma. ¿Cuál va a ser el otro argumento? El otro argumento va a ser la fecha de este día. Perdón. Ahí es donde vamos a ingresar la función hoy porque esa es la que nos devuelve la fecha del día. Cerramos la función. Miren, aquí tengo que ir haciendo todo. Todo tiene que ser manual porque no hay ayuda aquí para que nos haga esto. Entonces le damos a aceptar. Ahora, probemos. Voy a ponerle acá este 4 del 2 del 23 y me da error. Le vamos a poner 19 del 11 del 23 y me da error. Le pongo 21 del 11 del 23 también me da error. Pero sí, le ponemos 20 guión del 11 guión 23 entonces ahí sí me deja ingresar el dato. ¿Por qué? Porque en la validación yo ya hice una validación personalizada en donde ingresé una fórmula y en esa fórmula yo le pedía de que me evaluara lo que se iba a ingresar acá con el otro parámetro que es la fecha actual. Y al darse eso que la fecha que se ingrese acá es igual con el dato del día de hoy entonces me genera un valor verdadero. Pero si yo ingreso una fecha que no es me da un valor falso y ahí es donde no me permite que se ingrese información. ¿Se entendió eso o lo explico nuevamente? ¿Puede poner la fórmula? Vaya, lo vamos a hacer vamos a hacer lo mejor entre todos porque ahí tengo que ponerla váyanse váyanse voy a eliminar esto vaya, posiciónense en la celda posiciónense en la celda en donde va a ir a estar donde va a estar esto el de personalizado vamos a irnos acá a la validación de datos nos vamos a ir a personalizada y nos vamos acá donde está la fórmula porque ahí es donde lo vamos a ingresar ¿verdad? ahí es donde vamos a hacer esto entonces le ponemos que esto va a ser igual la función igual así se llama también la función abrimos paréntesis acuérdense acuérdense no tenemos ayuda acá tenemos que hacer tenemos que acordarlo nosotros todos los las sintaxis y los argumentos ¿cuántos argumentos tiene esta función? ¿se acuerdan ustedes cuántos son? dos ¿verdad? entonces el primero le hacemos referencia a la celda donde se va a ingresar la fecha ese va a ser nuestro primer argumento ahí le dan clic a donde está la fecha coma en mi caso en mi caso es coma segundo argumento aquí es donde vamos a anidar la función la otra hoy ponemos hoy como ese no tiene argumento entonces abrimos cerramos la función ahí está abrimos cerramos la función pero esa ese ese paréntesis que hemos cerrado es de la función hoy ¿verdad? nos falta cerrar acuérdense que cada vez o por cada función que se abra tenemos que ir cerrándolo también aquí todavía está abierta la función igual porque aquí solo hemos abierto y cerrado la función hoy entonces cerramos acá la función igual y le damos aceptar y ahora si ya pueden probar cualquier fecha que ingresen ninguna este no le va a funcionar no tendría que dejarlo uy 22 5 del 11 del 23 nada 19 del 11 del 23 no me dejan hasta que le pongamos 20 del 11 del 23 cuando es la fecha actual ahí sí tiene que dar ahí sí les tiene que funcionar y le funcionó ¿verdad? sí ok muy bien los demás y yo en inglés ¿cómo tengo que poner? ah es esta a ver su función es esta exact esa es la primera y la otra es today entonces usted tendría que quedarle así ¿verdad? y igual exact abre paréntesis hace referencia a la celda coma today abre cierra paréntesis y después cierra el otro paréntesis así tendría que quedarle a usted ya estuvo gracias ¿si le dio verdad? sí va excelente ok creo que todos le dio vamos a hacer una más una más para que vean vamos a voy a copiar esto acá lo voy a pegar uy vamos a ver vamos a poner acá mayúsculas vamos a dejar o vamos a hacer que aquí solamente se puedan ingresar datos en mayúsculas caracteres solo mayúsculas y en esta vamos a poner otra más este sería texto así va en esta mayúscula en este texto esas son son fórmulas sencillas vamos a empezar por el de mayúscula este ya ustedes han utilizado la función de mayúscula si verdad esta lo único que hace es cambiar de un dato cualquiera que tengan a mayúscula por ejemplo este que está está en como nombre propio como minúscula entonces aquí solo le ponemos que esto va a ser igual mayús solamente tenemos un argumento que es texto hacemos referencia a esta celda y vean lo que nos va a hacer está como texto eso está formateado como texto lo que voy a pasar a general entonces lo que hace es cambiarnos el texto que está en un formato de mayúscula en el caso que utilizáramos el minus sería lo contrario lo voy a poner todo en minúscula eso es lo que hace la función mayús ok como la vamos a ocupar o como la vamos a implementar acá vamos a ir todos juntos así que me sigo si se quedan me avisan si en alguna parte se quedan me avisan vámonos a la celda acá donde vamos a aplicar lo que es el de mayúsculas estando ahí ya como normalmente hemos estado trabajando nos vamos a datos pestaña datos grupo de herramientas de datos validación y vamos a buscar acá personalizada recuerden que personalizada es cuando nosotros de ahí aplicamos la fórmula de hecho fíjense que acá eso es lo que aparece dice fórmula eso es lo que nos pide entonces acá vamos a implementar el uso de la misma función que acabamos de estar utilizando una de ellas que es el igual entonces comenzamos igual con el signo y luego vamos igual pero con el nombre de la función abrimos paréntesis recuerden no tenemos ayuda no tenemos auxilio acá del asistente todos tenemos que saber cómo se hace abrimos paréntesis y después cuando ya tengamos el paréntesis así abierto hacemos referencia esos son dos argumentos hacemos referencia a la celda en donde se va a ingresar la información en este caso sería la e17 porque vamos igual creería yo que vamos igual si ustedes lo fueran haciendo así coma ahora vamos a anidar la función mayúsquo mayúsquo gracias bueno vamos con mayúsquo abrimos paréntesis y como esta función solamente tiene un argumento ese argumento es el que nosotros lo vamos a declarar que es esta celda esa misma celda vamos a declarar y primero cerramos la función de mayús verdad porque ya teníamos abierta ya la cerramos pero nos falta todavía la otra que es la de igual y ahí la cerramos vean como es importante que debemos de saber la sintaxis de la función para poder hacer le damos a aceptar ok ahora vamos a digitar excel en minúscula y me va a dar el error voy a digitar excel como nombre propio en la primera letra en mayúscula y me da error vamos a digitarla ahora toda en mayúscula y ahí sí nos deja pasar ahí sí nos permite nosotros poder pasar como fuimos iguales deberían de haber salido a ustedes sin ningún problema pero si se quedaron me avisan estamos bien estamos bien vaya creería que estamos bien entonces nos vamos a ir a la siguiente que es la de texto vean para el caso de texto aquí vamos a utilizar otra función que es la que nos va a servir para nosotros poder saber si lo que se está ingresando es un texto o sea aquí lo único que van a poderse ingresar van a ser datos alcanuméricos o sea solo texto si se ingresa números no se va a poder sino que solamente texto entonces para eso vamos a aplicar otra función que se llama es texto así se llama la función es texto y que sea esta función ok vamos a ver ponemos que es igual es texto no vayan a confundir el texto con es texto porque son dos funciones que se parecen el nombre pero una dice es texto y la otra se llama texto miren que solamente tiene un argumento que es valor entonces lo que vamos a hacer es hacerle referencia a una celda vamos a ver le hacemos referencia a esta celda que está acá cerramos la función y miren esta nos genera justo lo que andamos buscando nos genera un valor lógico que puede ser falso o verdadero en este caso está siendo verdadero voy a hacer otra acá y le pongo este texto hoy en el argumento de valor voy a hacer referencia a esto donde tengo el dato numérico voy a cerrar la función porque ya no tengo más argumentos y miren ahí me está dando falso entonces lo que hace esta función es justo esto evalúa evalúa si la la referencia de la celda o el contenido de la celda a la que yo le estoy haciendo referencia es texto o no si es texto me genera un valor verdadero si no es así así como en este que es número entonces me genera un valor falso eso es lo que hace esta función entonces vamos a ver cómo la aplicamos vámonos nuevamente acá vámonos a la celda a donde lo vamos a implementar ya no vamos a nuevamente pestaña datos validación de datos vamos aquí a personalizada y vean en la fórmula acuérdense ustedes cómo se hizo cómo es que se se aplicó entonces le vamos a poner acá esto es igual a es texto abrimos paréntesis y hacemos referencia a esta celda cerramos paréntesis y le damos a aceptar voy a probar ahora y le voy a poner excel otra vez y me deja ponerlo lo voy a poner en minúscula excel y me deja lo voy a poner como nombre propio me deja pero si le pongo un valor numérico ahí me da error ahí me va de error porque no me permite a mí estar poniendo valores numéricos porque la validación que hicimos fue de que nada más se pudiera poner datos alfanuméricos ¿sí? ahora ¿por qué nosotros no hacemos acá en este caso no estamos utilizando el el igual la función igual porque como ya vimos esta función ya ella de por sí me 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 da el valor falso o verdadero ya me lo da entonces no necesitamos aquí utilizarla o anidarla dentro de otra función porque ella ya solita hace todo y me evalúa si lo que está acá voy a ir otra vez aquí donde está la fórmula ahí está le decimos es texto hacemos referencia a la celda que está acá y ya con eso le estamos diciendo mire es texto esto si es así me genera un valor verdadero si no es así me genera un valor falso y sabemos que si me genera un valor verdadero me va a validar y me va a permitir que este dato sea ingresado pero si no no lo va a dejar pasar ok estamos si les funcionó a todos ok vamos a ver vamos a ver vea si ok gracias vea vale los demás también vale voy a pensar voy a pensar que si entonces voy a pasarles ahorita el archivo con que vamos a trabajar vamos a ver vamos a ver están ok ahí está vean por favor descarguenlo y abran por favor vamos a ver ahorita voy a poner el archivo aquí lo voy a compartir para que veamos que todos vayamos igual es este este es el que están viendo ¿verdad? solo me confirman si es el mismo que tienen ustedes las ventas no son iguales vamos a ver ah tiene un aleatorio ¿verdad? tiene un aleatorio ahí vaya permítanme entonces quiero ver no sé por qué les pareció a ustedes déjenme ver un momentito eso es que tiene un aleatorio voy a cerrar esto ok se lo voy a volver a pasar si lo quieren tener así igual como yo lo tengo si no no hay problema pueden tenerlo así pero si quieren ahí se lo volví a pasar y con ese si abren ese el que les acabo de pasar ahorita debería de aparecerle estos valores que yo tengo ahorita ahora sí deberían de ser iguales si si dejan el otro abierto no hay problema no hay problema lo pueden dejar abierto si quieren ahí el que ustedes quieran solo que en este sí cabal iríamos los mismos valores que yo tengo ahí ok fíjense voy a esto no lo hagan ustedes lo voy a hacer yo porque lo quiero explicar nada más como como la introducción a todo esto lo que son las tablas ok ahí van a ver ustedes que tenemos tabla 1 tabla 2 tabla 3 ok voy a tomar nada más a un segmento de esto y lo voy a copiar acá esto es para que ustedes para explicárselo mejor y lo vean ustedes vamos a ver ok bueno vale fíjense bien como esta no se preocupen ahorita si no me van siguiendo si no me van siguiendo pero yo necesito primero que me pongan atención con esto esta igual son dos temas los que son mejor dicho son dos días que vamos a ver este tema lo vamos a ver hoy y el que miércoles lo vamos a volver a ver para poder completar la parte esta entonces qué son las tablas en sí como les decía las tablas tienen una serie de características que si usted utiliza bastante información bastantes datos entonces le va a ser mucho más fácil trabajar con tablas tal vez ahorita como que no lo vea mucho así de que lo necesite pero ayuda un montón por eso mejor ahorita solo vean les voy a explicar para que lo puedan entender porque esto si me gustaría que lo lograran comprender bien porque si les puede servir a ustedes usted trabaja con bastante información con datos aunque no sea mucho pero igual les va a servir este a ustedes aplicar eso vale fíjense yo tengo este cuadro de datos yo generalmente siempre les digo un cuadro de datos porque eso es una cosa es tabla de datos y otra cosa es tabla dinámica y este es una es un cuadro de datos ¿verdad? fíjense que acá no hay formatos y de hecho en ninguno de los que ustedes tienen ahí ninguno ninguno tiene formato aplicado y en esta solo copié una porción para poderles explicar esto hay diferentes maneras de cómo poder aplicar una tabla tabla de datos que para algunos hacer una tabla podría ser esto miren que vinieran acá seleccionan y digamos le dan un color después dicen ah bueno entonces lo que voy a hacer es que voy a aplicar esto vayan viéndose el tiempo que se va tomando en hacer esto dicen ok ya tengo esto porque yo he visto que así lo tienen y esa es una tabla yo ya armé mi tabla hay maneras como para saber si eso que está ahí es o no es una tabla ya les voy a explicar eso hasta ahorita eso no es una tabla eso nada más sigue siendo un cuadro de datos que lo único que hicimos o lo que acabo de hacer acá nada más es ponerle formato y ese formato que es de hecho formato de celda porque solamente le he dado color solo color nada más pero de ahí no tienen ventas no tienen ningún tipo de formato ok entonces de las diferentes maneras que se puede hacer para convertirlo en una tabla voy con la primera usted se puede ir a donde está la pestaña insertar después va a haber un grupo que dice tablas y dentro de este grupo está tabla dinámica tabla dinámica recomendadas y tabla en este momento la que nos interesa es esta tabla entonces yo le doy tabla ahí miren automáticamente me ha seleccionado todo esto y me aparece esto que dice la tabla tiene encabezados debo de estar seguro de si la tabla tiene encabezados para dejar ese chiquecito ahí y ahí la tabla vemos que tiene encabezados lo ideal lo ideal es que tenga encabezados definitivamente entonces yo le doy aceptar acá vean lo que pasa miren como lo puso fíjense bien como lo dejó váyanse acordando de la manera en como lo dejó porque por eso es que después les voy a explicar otras cosas pero necesito que vean miren como me dejó la tabla voy a deshacer esto y lo voy a volver a hacer como un cuadro de datos ok ya llegué a este punto cuando nosotros queremos ingresar o queremos insertar filas que es lo que normalmente hacemos bueno nos posicionamos en la fila y nos recordamos que siempre una fila superior es la que se agrega y si es una columna es a la izquierda me posiciono ahí vean vean aquí estoy fíjense aquí me voy hasta acá selecciono ahí está la flechita esa que se pone menú contextual insertar y me pasa eso y miren como me dejó esto lo hago de la otra forma de la combinación de teclas inserto miren hoy me le puse de otro color porque otra vez acuérdense que siempre es una fila superior la que me agrega con el formato que tiene y si yo hago una selección de esto y le doy aquí insertar me va a hacer eso vean miren las maneras las formas como lo estoy haciendo para insertar filas o filas si lo hago con las columnas lo mismo va a hacer ahora si yo me voy hasta el final yo digo bueno quiero poner otro producto solo voy a copiar acá copio y lo pego ahí está y si yo quiero agregar otro producto a más tendría que hacerlo así como como a piecito verdad le voy a poner Colombia otra vez y miren si se va llenando el automáticamente distrito capital ahí pero tengo que ir llenando todo para poder hacerlo y ahí x valor y aquí miren todo lo que voy haciendo para que se vaya llenando voy a deshacer otra vez sigue siendo cuadro de datos todavía está en cuadro de datos ahora quiero convertirlo en tabla ya vi ya les enseñé la primera manera de cómo hacerlo insertar tabla y todo lo demás vamos con la segunda forma de cómo se 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 convierte en tabla pestaña inicio y nos vamos a ir acá en el grupo de estilos donde hay una opción que dice dar formato como tabla miren ahí tengo todas estas formas para poder aplicarles según sea el estilo que yo quiero el que se parece más o menos al que yo tengo es este que está aquí pero yo digo bueno yo no lo quiero de ese color yo quiero cambiarlo un estilo diferente quiero este estilo que está acá le doy clic ahí miren me selecciona todo me pone siempre la tabla tiene encabezado lo voy a aceptar vean lo que hace ese no es el estilo que yo quería o sea ahí me lo mezcló me mezcló el estilo que ya tenía que no era un estilo sino que el que yo los colores que yo le había dado con lo que le acabo de aplicar deshago voy con la otra ya van dos voy con la tercera cuál es la tercera forma de cómo insertar o cómo crearlo cómo convertirlo en tablet vamos a hacerlo con la combinación de teclas control T lo mismo ya tengo todo seleccionado ya me lo aparece ahí todo no tengo que hacer nada no tengo yo que seleccionar todo el cuadro sino que él solo lo hace lo doy a aceptar y ahí me lo doy nuevamente miren hoy me marco todo del mismo color y generalmente las tablas si ustedes se fijan acá tienen sus propios estilos y son diferentes no me ponen el mismo color en todas ahí está la otra y la última que no a todos les va a funcionar pero posiblemente a la mayoría con la única que podría tener problema nada más acá es con quien lo tiene en inglés en inglés a no ser que tenga el 365 o la o la versión 21 o P21 le va a funcionar de lo contrario no le va a funcionar que es otra combinación de teclas que es control Q ya les dije la primera que es control T y esta otra es con control Q le doy a aceptar y vuelve nuevamente a hacerme lo mismo ahí están las diferentes maneras de cómo poder usted crear o convertir un cuadro de datos en una tabla de datos ok deshago control Q dijo si Q de queso o control T de tomate ok ahora vamos a ver sigue ahorita miren está todavía como he estado deshaciendo ahora cuando yo voy a saber qué es una tabla qué es una tabla de datos porque ahí parece ahí pareciera como que fuera una tabla de datos pero no es una tabla de datos por eso fue que copié esta porción y la traje acá y le quería explicar primero esto la voy a convertir nuevamente a tabla me voy a ir por este lado formato de tabla dar formato como tabla y voy a escoger vaya uno de estos quiero este pero es que yo quiero que aparezca así le doy clic ahí ya me tengo y le doy aceptar vea no me sigue apareciendo como lo quiero porque es por esto para que aparezca el formato tal como lo quiere usted si es que ojo si es que ya tiene un formato establecido dar como formato como tabla me voy a buscar cuál es la que quiero cuál es el estilo que quiero y antes de darle clic voy a utilizar el menú contextual menú contextual aplicar y borrar formato o puedo darle aplicar y mantener formato pero como yo no quiero mantener ese formato sino que yo quiero aplicar ese entonces aplicar y borrar formato ahí ya me selecciono todo le doy aceptar y vean hoy sí hoy sí me aplicó el formato que yo quería y una vez tengo aplicado ese formato que yo quería ese estilo si yo me vengo acá donde están todos los estilos miren selecciono este lo cambia selecciono este lo cambia miren ahí el que yo seleccione me lo va a cambiar ¿por qué? porque le dije que me eliminara el formato anterior y me pusiera el formato que yo quería ahí sí se lo va a poder hacer vamos con las partes de las características de las tablas primero como bueno vean ustedes que cuando se convierte lo primero que hace cuando se convierte en una tabla es que le aparecen los filtros todos estos son los filtros todos los encabezados tienen filtros es lo primero que hace le va a poner los filtros en todo y ya ya les he mencionado también que Excel tiene filtros por todos lados quiero desaparecerlo bueno primero eso ven que tiene filtros pero puede ser también de que vamos a ver a ver si me puedo regresar vaya ya me regresé no es tabla pero puede ser que usted venga y diga bueno yo quiero poner los filtros entonces me voy a datos me voy a filtro y ahí está me aparecen filtros también y no es tabla de datos no es tabla sino que es un simple cuadro pero tengo filtro ¿verdad? que yo lo puedo poner o lo puedo quitar va eso es lo primero entonces no quiere decir que cuando me aparezcan los filtros quiere decir de que es una es una tabla ¿verdad? ok nuevamente voy a convertirlo me voy a decir aquí este menú contextual aplicar y borrar formato le digo que sí ok ya tengo eso bueno veamos ¿cómo me doy cuenta de que si esta es una tabla? primero fíjense me aparece una pestaña que dice diseño de tabla si yo me salgo de la tabla le doy clic afuera vean me desaparece esa pestaña le doy clic nuevamente acá aparece la pestaña diseño de tabla entonces eso ahí está ahí está eso sí es una tabla porque ahí me aparece ¿ve? todo tengo la cinta de opciones que es propiedades herramientas datos etc todos esos son propios de la tabla esa es una forma la otra que ustedes va a ver en la esquina inferior derecha aquí está esta flechita ¿ve? esta como está acá que eso es lo que me indica que esto es una tabla cuando veo esto que está acá entonces yo acá voy a posicionarme fuera desaparece me posiciono dentro me vuelve a aparecer de lo que ya había hecho anteriormente de insertar filas vamos a ver me voy a posicionar en cualquier fila selecciono ahí el número menú contextual insertar ya me insertó y miren me dejó o me mantiene el formato que yo que ya la tabla me da uno sí uno no uno sí uno no de color me voy a ir aquí a la columna menú contextual insertar ¿ve? también solo que este que como no tiene encabezado me pone como columna 1 deshago quiero irme por la otra forma de que ya sé de que el menú ¿cómo se llama? la combinación de teclas le doy control más y ahí tengo eso pero si yo quiero hacer una selección de varias filas ¿ve? me mantiene me mantiene ve todo el formato que ya anteriormente viene la primera fila tiene color la otra no tiene la otra sí ¿ve? mantiene el formato ahora ¿qué pasa si yo quiero seleccionar nada más una fila pero no quiero que me incluya con todas las demás ¿cómo? así voy a poner acá esto voy a tomar unos datos de acá voy a copiarlos y los voy a pegar acá como valores para que vean esto ustedes saben que si nosotros acá posicionamos en esta fila y hacemos esto insertamos fila va a suceder eso me va a correr toda esa información que está ahí pero yo no quiero que pase eso cuando yo ya tengo la el cuadro de datos convertido en tabla entonces yo puedo evitar eso ¿cómo? solo me posiciono acá a la derecha a la izquierda vean que antes de llegar acá porque antes aquí estaba la flechita esa miren hoy todavía dentro de la celda antes de llegar al final de la izquierda ahí está la flechita le doy clic y cuando eso sucede me selecciona la fila pero solamente de esa tabla solo eso es lo que ha seleccionado entonces lo que yo puedo hacer acá es seleccionar miren cómo se va seleccionando no es toda la fila sino que solo es menú contextual y le damos insertar y aquí tenemos columna de la tabla de la izquierda fila de la columna de la tabla para arriba ve y miren no me afectó esto de acá porque viene y toma la tabla como que fuera una hoja por decirlo así como que fuera una hoja independiente y no me toca toda la información que tengo de este lado sino que se mantiene con esta que tengo acá esa es una de las características que se tiene cuando se aplican o se trabajan con tablas y en este caso que si es tabla la otra dijimos yo quiero agregarle a este quiero agregarle más filas no necesariamente vengo a hacer esto y le vengo a dar esto no si hago esto si hago una selección de filas así como estoy haciendo ahí se va verdad toda la fila pero si yo solo hago una selección de unas cuantas filas entonces solamente me va a afectar a la tabla y no así lo demás pero dice usted bueno pero yo quiero hacer más yo quiero agregar muchas más filas de las que tiene esa tabla bueno entonces usted se viene acá en la esquina inferior derecha donde está esta flechita le da clic y arrastra y ahí se agregan automáticamente más filas que pasan a formar parte de la tabla de datos como tal porque vean aquí está esto la quiero hacer más pequeña bueno aquí nuevamente la recorto otra dijimos que queríamos ingresar más información bueno pongámosle acá pongamos esa información vean ya me agrego otra fila miren a donde me pone el marcador hoy voy a poner otro xbox ya no tengo que estar llenando todo para hacer eso sino que solamente lo voy agregando acá lo mismo sería si yo por ejemplo vengo acá y en la columna me posiciono y le pongo por decir algo total vean automáticamente me pone eso y como es el nombre que le estoy dando al encabezado entonces ya de una sola vez me lo pone ahí y me agregó esa columna y ahí con eso ya tenemos parte de cómo se trabaja una esta es tabla de datos recuerden que es una tabla de datos ok ahora quiero que ustedes vengan acá para los que no lo han hecho no sé si alguno ya lo hizo váyanse a la tabla 1 tomen una porción de esto para no tocar esta tabla tomen una porción de este creen una nueva hoja y copienlo así como lo hice yo y quiero que hagan esas pruebas que yo acabo de hacer y que si hay alguna duda con lo que está haciendo me avise ahí a cualquiera de las tres tablas solo seleccione una porción abre una nueva hoja y péguela convierta en tabla y empiece a hacer lo que usted quiera y si tienen una consulta me avisa acuérdense que esto solamente es la introducción después vamos con lo demás las demás cosas que se pueden hacer y ya hacer cálculos verdad cálculos que sobre todo ahí es donde más lo pueden ustedes necesitar pero quiero que exploren ahorita eso vean que se puede hacer agreguen filas quiten filas pero siempre que sean solo parte de la tabla hagan esto ve también de que lo que acabo de hacer yo acá de copiar parte de esta información acá para poder hacerlo como les queda así para que no sea tabla seleccionen copien se van a donde la van a dejar menú contextual y díganle que solo quieren valores o sea un pegado especial aquí esto valores y así le voy a poner nada más los datos como tal y no le va a tocar ninguna otra información ahí si van saliendo dudas me van diciendo gracias gracias Gracias. Si ya hayan hecho sus cosas ahí, necesito que me hagan una captura de imagen y me la mandan, por favor, para ver cómo les quedó. Aquí Ana envió uno, ¿eh? Muy bien, excelente. Y le puso su propio estilo de la tabla. Bueno, ya uno ya lo mandó ahí. Y sí, otra cosa que quiero que vean, si ya se dieron cuenta ustedes, el formato, el único formato así como de maquillaje que tiene son los colores de relleno de celda, es lo único. Pero de ahí formato para los valores, no, ahí no aplica ningún formato, ¿verdad? Porque igual Excel aquí no puede saber qué tipo de formato se tiene o qué es en sí estos valores que tenemos acá. Entonces, por ende, no va a aplicar ningún tipo de formato. Lo mismo sucede cuando ustedes vayan y empiecen a trabajar con tablas dinámicas o si alguno de ustedes ya lo hace, las tablas dinámicas no ponen el formato. Por defecto no pone el formato, aunque nosotros lo tuviéramos con formato ya de, de, de contabilidad o de moneda, no lo va a poner. Ya en su momento ustedes se van a dar cuenta por qué. Vean cuándo lo tengan. Vamos a ver quién más lo envió. Christy, vamos a ver Christy. Ah, y había creado también la otra, la otra columna. Excelente, Christy. Ajá, ahí está. Ahí estamos bien. Luego vamos a ver, bueno, mañana vamos a ver todavía el tema de, de búsqueda y reemplazo. Que también creo que ya medio lo aplicamos en algún momento, un ejercicio que hicimos ya, ya cuando estábamos al principio. Vamos a ver esa parte de búsqueda y reemplazo. Y después nos vamos a, miércoles estaríamos tocando nuevamente la otra parte de, de, ya la personalización, ya un poco más avanzado a lo que son las tablas. Y ya después ya son, nos quedaríamos con gráficos pendientes. Miren, yo este, no sé si ya estoy, les preguntaba aquí a los que estaban temprano, que si ya les había llegado el, o si ya les aparecía el diploma y me dijeron que sí. Yo esperaría de que todavía se sigan conectando, nos faltan todavía tres sesiones más. Miren, aprovechen a ver todas estas sesiones. Este, para que ustedes también, siempre va a ver, aunque ya hayan manejado, estén manejando alguno de estos temas, siempre hay algo que posiblemente ustedes aprendan. Y de repente alguien consulta algo, o usted quizás nunca lo había pensado, y de ahí puede tomar algo. Pero traten de, de, de estar siempre. Ya solo son, bueno, ya estamos terminando la, la, la sesión de este día. Ya solo nos quedarían tres más, y ahí ya se acaba. Así que yo sí les invito a, de que no vayan a dejar de conectarse. Porque vaya, hoy sí veo que, bueno, habían, habían seis, hoy ya van, bueno. Hoy hay cinco, no. ¿Cuántos hay seis? Habían siete, hoy ya solo son seis los que hay. Entonces, sí, es una de las cosas que, no sé si es porque ya les apareció el, el diploma ahí. Por eso es que ya nos están conectando, o qué, pero sí traten de, 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 de asistir. Estas dos, otras dos clases que, tres clases que faltan, también les van a servir. Así que aprovechen lo más que puedan. ¿A dónde vemos el certificado? En la plataforma. Ok. Ya nadie de ustedes debe nada de examen, ni de evaluación, ni nada de eso, ¿verdad? Porque creo que también, ¿verdad? No, pues ahí en la plataforma, ¿dónde? No sé, pero sí, o sea que en la plataforma. Ahí explórenlo ustedes, métanse ahí por todos lados y vean ahí donde lo, lo encuentran. No, no sé dónde, dónde les aparece. Ok, bella. Sí, ya los hizo todos. Bueno, llegamos hasta acá. Yo espero que mañana se conecten y los que no se conectaron hoy, se conecten mañana también. Y nos veremos mañana. Si Dios quiere, pasen feliz noche, que descansen. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.